Tomé a los estudiantes, estamos de regreso para seguir viendo lo que ha sido el proceso de todas las constituciones que hemos tenido en el país, que han sido en un total de 12 constituciones y 6 estatutos políticos provisionales, y ello de alguna u otra manera ha servido de guía, de guía para el ordenamiento de nuestra patria, y que a continuación vamos a detallarla muy, pero muy brevemente. El primero viene a ser el documento del reglamento provisional de 1821, la que fue promulgada el 12 de febrero al 8 de octubre de 1821. Fue el reglamento provisional efectuado por las primeras autoridades peruanas. Luego viene un segundo estatuto provisional de 1821, que se dio entre el 8 de octubre al 17 de diciembre de 1822. 1822 fue un segundo estatuto. Y luego viene, como tercer punto, las bases de la constitución de la república peruana de 1822. Y esto se da entre el 17 de diciembre de 1822 al 12 de noviembre de 1823. Y luego viene la primera constitución, como número 4, como número 4. La primera constitución de 1823, que fue desde enero de 1827 al 18 de marzo de 1828, de tendencia liberal, que no rigió en el país, no tuvo un regimiento efectivo, pero tenía 194 artículos y tres secciones. Fue la primera constitución, que fue la primera constitución que se dio en el año de 1823, desde enero de 1827 al 18 de marzo de 1828. Como punto 5, tenemos la constitución de 1826, 1826, que se dio desde el 9 de diciembre de 1826 al 27 de enero de 1827. Esta constitución fue una constitución considerada vitalicia, pero también cesarista, y solo tuvo 49 días de urgencia. Fue una constitución muy autoritaria, y en su composición tenía 150 artículos y 11 títulos. O sea, poco a poco el ordenamiento jurídico iba avanzando. Y luego tenemos la constitución como sexto punto, la constitución de 1826. Esta constitución, no, la constitución de 1828, esta constitución tuvo una vigencia desde el 17 de marzo de 1828, hasta el 10 de junio de 1834. Tuvo seis años de vigencia y tres meses, ¿no? O sea, seis años y tres meses de vigencia. Pero ya se iba acentuando, ¿no?, la forma de cómo conducirse en nuestra patria, porque era un país nuevo, ¿no? Y esta constitución de 1828 fue considerada de tendencia liberal, con 182 artículos y 10 títulos, ¿no? Y aquí tenemos que notar que el oficiente Villarán la llamó carta madre de nuestras constituciones. ¿Por qué? Porque incluye el sistema presidencial, el régimen ministerial, la representación ministerial, la elección popular del presidente, la organización bicameral, el parlamento con funciones legislativas y de control, el poder judicial independiente de funciones, independiente en su nombramiento, ¿no? O sea que ya se iban ahondando las cosas. Luego de la constitución de 1828, viene la constitución de 1834, ¿no? La constitución de 1834, que tuvo una vigencia de partir del 6 de 10 de junio de 1834 al 22 de agosto de 1839, ¿no? Y recibió cinco años y dos meses. En la constitución tuvo 187 artículos y 11 títulos, ¿no? O sea, fue una constitución bastante efímera. Como punto 8 tenemos el Pacto de Tangna de 1837, ¿no? Este Pacto de Tangna de 1837 fue aprobado el 9 de mayo de 1837, ¿no? Y luego tenemos como punto 9 la constitución de 1839, ¿no? La constitución de 1839 que tuvo una vigencia a partir del 10 de noviembre de 1839 al 27 de julio de 1855. Esta constitución tuvo 15 años y 8 meses de vigencia, ¿no? Fue de una tendencia conservadora y fue aprobada en un corto debate. Esta constitución tenía 193 artículos y 19 títulos, ¿no? Esa fue la constitución de 1839. Luego viene como punto 10, luego viene como punto 10 el Estatuto Provisorio de 1855. Desde el 27 de julio de 1855 al 19 de octubre de 1856, ¿no? Y como punto 11 viene la constitución de 1856 que empieza desde el 19 de octubre de 1856 al 13 de noviembre de 1860. Y esta duró, pues, poco tiempo, cuatro años y un mes de vigencia. Esta constitución fue considerada liberal y tenía 140 artículos y 19 títulos. Luego viene lo que es la constitución de 1860, ¿no? La constitución de 1860 empieza desde el 13 de noviembre de 1860 al 18 de enero de 1920. Esta tuvo 59 años y dos meses vigentes. Y el historiador Jorge Masábaro, Jorge Masábaro, la llamó transnacional, ¿no? Esta constitución buscaba hacer cambios compatibles, conservadores, ¿no? Y es considerada una constitución bastante moderada, ¿no? Una constitución moderada. Y en su contenido tenía 138 artículos y 19 títulos. Es la que más vigencia ha tenido a través de toda la historia republicana. Luego tenemos la constitución 13. La constitución de 1867. Esta constitución regió a partir del 20 de agosto de 1867 a el 6 de enero de 1868. Estuvo vigente solamente cuatro meses, ¿no? Era considerada liberal. Contaba con 139 artículos y 19 títulos. Poco estudiada y tiene figuras como la renovación de los congresistas cada dos años. Solicitaba en una edad mínima de 21 años para ser elegido representante o congresista o parlamentario, ¿no? Y que la presidencia de la república, en caso de vacancia, lo asuma el presidente del Consejo de Ministros. O sea, daba una opción de reemplazo en caso suceda algo con el presidente, ¿no? Luego tenemos el Estatuto Provisorio de 1879. Este Estatuto Provisorio empezó a recibir desde el 29 de noviembre de 1879 al 6 de enero de 1881, ¿no? Luego tenemos la constitución de 1920, ya acercándonos al siglo XIX, XX, al siglo XX, ¿no? La constitución de 1920 tuvo una vigencia a partir del 18 de enero de 1920 hasta el 18 de abril de 1933, ¿no? Y tuvo una vigencia de 13 años. Esta constitución era considerada de tipo descentralista y estaba compuesta por 161 artículos y 19 títulos. Y tuvo primacía del Ejecutivo y se estableció en un clima de cesarismo democrático, ¿no? Fue impuesta por don Augusto Bernardino Leguía y con ciertos afanes descentralistas. Finalmente, dentro de los últimos, tenemos como punto 16 la constitución de 1933, ¿no? Que empezó a regir desde el 18 de abril de 1933 hasta el 28 de julio de 1980, ¿no? Esta constitución estuvo vigente durante 46 años y 3 meses, ¿no? Era considerada de tendencia moderada. Constaba de 236 artículos y 16 títulos, ¿no? Asimismo, tenía una predominancia lírica de legislativo, ¿no? Y esa predominancia de legislativo era presidencialista y fue prolongada en un clima de franca inteligencia política, ¿no? Con sectores de constituyentes en el exilio, a pesar del ambiente autoritario en el que se preocupó. Y luego tenemos como punto 18 la constitución de 1979, ¿no? Esta constitución partió a partir del 28 de julio de 1980 al 30 de diciembre de 1993, ¿no? Y estuvo vigente durante 13 años. Luego hubo un vacío de 8 meses, ¿no? Es considerada moderada y estaba compuesta por 307 artículos y 8 títulos. Se elaboró de acuerdo al decreto ley número 21.949 del año 77, que normó los alcances y límites de la asamblea constituyente, ¿no? La asamblea constituyente que elaboró la carta magna. Y esta asamblea estaba integrada por 100 representantes elegidos el 4 de julio de 1978 y presidido por don Víctor Raúl Haya de la Torre. Entre sus novedades estaban el Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? El Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura. Y por último, jóvenes, tenemos nuestra última constitución de 1993, del 1 de enero de 1993 hasta la actualidad, ¿no? Esta constitución es considerada de tendencia neoliberal, ¿no? Y contiene 206 artículos y 6 títulos y crea la figura de la única admiralidad, ¿no? Única admiralidad con 130 congresistas, la reelección presidencial, la defensoría del pueblo y el avias data, entre otras, entre otros alcances, ¿no? Hoy la reelección presidencial ha quedado ya dejada de lado, ¿no? Bien, jóvenes, esto ha sido una breve explicación sobre las constituciones políticas del Perú, ¿no? Esas constituciones que nos han recibido a partir del periodo independiente nuestro, ¿no? Ese periodo independiente que todavía lo mantenemos, ¿no? 12 constituciones y 6 estatutos políticos provisarios que hacen un total de 18, 18 constituciones, ¿no? En nuestra patria. Bien, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos estamos despidiendo y luego nos conectamos con el Zoom. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Permiso.